El escalímetro tiene forma de prisma. Esto permite tener diferentes escalas. Encontramos estas escalas en el vértice superior izquierdo. Escala natural. 1-1. El tamaño del objeto es igual a la realidad. Es decir, no se modifica. X1. El tamaño del objeto aumenta. Opción. 1-X. El tamaño del objeto disminuye. La X representa el número de ampliaciones o reducciones del modelo original. Elegimos la escala que vamos a utilizar. En este paso apoyaremos el escalímetro colocando la escala que vamos a usar. Ahora marcaremos una línea vertical con sus medidas correspondientes. Por último trazaremos las líneas que unen unos juntos con otros y acotaremos nuestro líneas. ¡Suscríbete al canal! Es importante indicar la escala que hemos utilizado en nuestro dibujo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina